Así es, buenas noches, Iván Amables, televidentes, en estos momentos se realiza aún la audiencia en su segundo día a Juan de Dios Pino Cárdenas, alias Caníbal, por el homicidio de la joven Luz Michel Orocu. Faltan dos testigos dentro de los 45 testigos que tenían previsto pasar por el estrado de los magistrados en el órgano judicial. En estos momentos está haciendo uso de esas declaraciones en esta sala de audiencia el psicólogo que da a conocer sobre la condición presuntamente del imputado por este hecho. Y se espera que ya finalice el día de hoy lo que son todos los testigos que fueron llamados a esta audiencia con el médico forense que realizó los levantamientos de las piezas óseas que se encontraron en el sector de Bogaba de la joven Luz Michel Orocu. Una vez finalice el día de hoy se espera que a eso de las 8 y 30 de la noche se reprograme para el día de mañana nuevamente esta audiencia donde ya entran tanto la fiscalía de homicidios como la defensa de Juan de Dios Pino Cárdenas a preparar sus alegatos ante estos magistrados. Para entonces que se determine por parte de ellos la culpabilidad o inocencia de Juan de Dios Pino Cárdenas alias el caníbal. Hoy en su segundo día entre esta audiencia más de 20 testigos entre ellos la madre de Luz Michel Orocu pasaron el día de hoy para brindar sus declaraciones y su conocimiento sobre este lamentable hecho. Se espera entonces se reprograme para el día de mañana 8 y 30 de la mañana donde ya se entre en la fase de alegato por parte de la defensa y del Ministerio Público para que se tome una decisión en cuanto a Juan de Dios Pino Cárdenas alias el caníbal por la muerte de la joven Luz Michel Orocu. Compañeros, la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid, Next Noticias. Chiriquí, Mayra, Madrid, Next Noticias.